¡Vamos! Tengo entrada para el Killers of the Flower Moon. ¡Ah, te quiero, Marti! ¡Mira! Killers of the Flower Moon. Bueno, hoy es el gran día de... ¡Hola! ¿Qué tal, chicos, chicas? Hoy es el gran día de Cannes. Hoy es el gran día de Cannes. Hoy vemos Killers of the Flower Moon de Martín Scorsese. ¡Increíble! 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 No sé dónde voy a grabar, porque mira el día que hace. Y si grabo... O sea, veo la peli, que dura poco, porque dura una, dos, tres horas, 27 minutos, creo que era el traje final. Si tengo que volverme a casa a por el tripo de todo grabar, luego tengo que volverme al palé de la prensa a enviar los archivos a Verónica, voy a tardar un montón. Y la peli la veo a las cuatro y media, entonces voy a hacer trabajar a Verónica de noche. Verónica, un besazo, muaca. Tengo que inventar otra cosa. Te voy a armar el trípode al pase. Ya verás tú el detector de metales, les va a encantar. Algo así. Esto a la vez mismo es vídeo crónica y mensaje para Verónica. Creo que voy a llevármelo, el trípode y el micro, y voy a meterme en el mercado, voy a esconderme en un ascensor y luego le voy a dar a stop y me grabo allí, ¿vale? Y entonces ya estoy allí y te lo envío más rápido, ¿vale? Crónica mensaje. Esto es nuevo, no lo se había inventado, es que os pensáis. Venga, que me voy a ver una película ahora que no sé cómo se llama ni quién es el director. Bueno, ya estoy en la cola. La película es Omar Lafraise y es de un director que se llama Elías Belkédar. Sesión de medianoche se llaman aquí, que mola, pero las sesiones de medianoche siempre mola. Pues son, ah, tiene un puto loco, sangriento. Hay mucho cine coreano buenísimo de thriller. Esto no tengo ni puñetera idea que es, pero aquí estoy para verlo. Madre mía, qué película más mala. Qué película más mala. Hola, ¿qué tal chicos, chicas? ¿Qué tal, qué 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 tal? Venga, tengo que grabar un poco rápido porque probablemente me echen de aquí en cualquier momento. Me he bajado al mercado de Cannes. Al mercado está el edificio que es el palacio de prensa con las salas de proyección y debajo en el subsuelo está el mercado. Entonces, como acabo de salir de ver la nueva película de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, digo, en narices me voy a grabar que sigue lloviendo, es casi de noche. Así que he dicho, yo creo que hasta ahora cierra el mercado. Estoy en la hora de cierre. Por eso no queda ni Cristo aquí, ni Cristo. Tengo detrás el Taiwan Pavilion. No hay nadie, pero en cualquier momento va a entrar. Alguien de seguridad con una porra y me va a dar. Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese. Probablemente uno de los mejores directores de la historia del cine, pero además es de los directores que más tiempo llevan en activo haciendo obras maestras. Si tenemos en cuenta que Malas Calles, Mean Streets de Martin Scorsese de 1973, significa que lleva 50 años en activo. 50 años donde no ha parado de entregarnos películas increíbles. En todas las décadas. En los 70, Taxi Driver. En los 80, nos dio a Toro Salvaje, al Rí de la Comedia, a la Edad y la Inocencia. En los 90 nos trajo uno de los nuestros. En los 2000 llegan las pelis ya con Leonardo DiCaprio y nos entrega, yo qué sé, El Lobo de Wall Street e infiltrados. Y es que la carrera de Scorsese no se acaba nunca. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Lo que ha estrenado hoy en Cannes es su última película. Es una película de tres horas y media aproximadamente. Acabo de salir y tengo la cabeza un poco... Es una película de tres horas y media. Killers of the Flower Moon, que es un true crime, en que cuenta la historia de unos asesinatos al poblado indio, porque todos los asesinatos, toda la acción de la película se desarrolla en el condado de Ossange, que es un condado que le dan al poblado indio, que a diferencia de todo el resto de poblados que se hacen en los acuerdos, cuando se ceden tierras a los nativos americanos, en Ossange lo que ocurrió es que encontraron petróleo. Con lo cual, todas las familias indias que vivían allí se hicieron ricas y enseguida, obviamente, llegó el hombre blanco. El hombre blanco es la gran pandemia del mundo. Llegó allí a intentar, de alguna forma, adueñarse de ello, teniendo en cuenta que es un dinero legítimo absolutamente de los indios. Y la película plantea como un hombre que llega de la guerra, que es el personaje de Leonardo DiCaprio, que se llama Ernest en la película, llega de la guerra. Él es un soldado que, al regresar, le recibe su tío, al que da vida el gran actor Robert De Niro. Es como uno de los hombres blancos que, acaudalados del condado, pese a no tener relación con ninguna familia india, se dedica a los animales, se dedica al cultivo, pero realmente es como un mafioso que controla bastante el lugar, pero se mueve siempre en las sombras y siempre con una apariencia de bondad absoluta, de inocencia absoluta. Entonces, lo que cuenta la película es como el personaje de Leonardo DiCaprio llega al condado, enseguida entabla relación con Molly, que es una de las cuatro hijas de una de estas familias indias con muchísimo dinero, que se verá condicionada por todos los asesinatos que están ocurriendo en la zona. Obviamente, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, y eso que son tres horas y media de película, pasa muchísimas cosas, pero quiero dejar un poco el punto de partida claro. Es súper importante, a Molly le da vida la actriz Lily Glanston, que digamos es la actriz no conocida del reparto, y es la que está mejor. Es una pasada. Obviamente, os podéis imaginar que Robert De Niro está increíble y que Leonardo DiCaprio está increíble, pero lo que hace Lily Glanston, la presencia que tiene, cómo se impone incluso muchas veces, ni siquiera hablando, simplemente estando, es una barbaridad, es una barbaridad. Es muy difícil lo que hace Scorsese, creo que es muy difícil lo que hace Scorsese, porque lo que se está retratando claramente es una foto del mal, es una foto del racismo, también aparece el Ku Klux Klan y se narra los asesinatos brutales, fueron en Tulsa, donde masacraron a toda la población de raza negra, estamos hablando de principios del siglo XX, lo que ocurre es que esta película va a retratar eso, va a retratar la absoluta villanía, maldad, avaricia y codicia de los hombres, porque aquí se mezcla el racismo con la avaricia, con las ansias de tener el dinero que es de otro. Digo que es muy difícil lo que hace Scorsese, porque realmente el protagonista de la película es el personaje de Leonardo DiCaprio, y es un personaje que no tiene muchas luces, es bastante corto, por decirlo de alguna forma, es bastante simple, se deja manipular por su tío continuamente, pero digamos que es lo contrario a un protagonista de cualquier película, a un protagonista, a un héroe con el que te identificas, es imposible estar identificándote con el personaje de Leonardo DiCaprio, porque es un personaje muy complejo, y es un personaje que la mayoría de las decisiones que toma a veces parece que no sepa por qué las está tomando, aunque no es tan tonto para no saberlo. A lo que voy es que es complicado, porque aquí el pueblo que está sufriendo los asesinatos es realmente el pueblo protagonista, pero la narración pasa a través de los hombres blancos. No es una película sobre la investigación de los asesinatos, sino sobre cómo estos pudieron llegar a ocurrir. y pueden llegar a ocurrir. A mí me ha gustado muchísimo, a mí me ha gustado muchísimo, pero es una película extraña, no tiene ni de lejos, ni de lejos el ritmo de uno de los nuestros, por ejemplo, o el ritmo de El lobo del Wall Street. Tampoco estamos en la zona de silencio, no estaríamos en esa zona. Es realmente como si estuviéramos contando un melodrama familiar donde se están involucrando en una serie de asesinatos brutales. Y Scorsese se toma muchísimo tiempo en detallar todo y cada uno de los aspectos que rodean a este grupo humano, como a estos asesinatos que cuando llegan, cuando se visualizan, son tremendamente violentos y tremendamente bestiales. Scorsese es especialista en retratar la violencia. Realmente es un true crime, es que es tan largo porque realmente se podía ver episodicamente, aunque no intentar verla en el cine, cuando se estrena en el cine. Pero también podría haber sido más corto, honestamente, os lo digo. O sea, tres horas y media es bastante larga la película en sí misma. Obviamente está en la perfección de la misma de un director como Scorsese que tiene un nivel de maestría que lleva años alcanzado. La película se ve con mucho placer. No es un thriller tampoco, no es una película de suspense. Realmente se trata desde la perspectiva de un hombre, repito, DiCaprio, al que no paran de sucederle cosas a él y a los que le rodean y que parece ser no solo ya incapaz de solucionar nada, sino que está relacionado directamente con lo que está ocurriendo a su alrededor. Y claro, eso te crea una sensación extrañísima, plenamente buscada por el director, de estar perdido en la película, de estar en una sensación tremendamente extraña. Yo creo que la sensación es muy extraña cuando la ves, incluso incómoda, porque estamos ante una película donde se han girado los papeles normales de los protagonistas. Y es agónica. A ese nivel es agónica. Llega a ser agónica. Llega a ser agónica. Hay momentos que ya veréis, obviamente, estoy tratando de no decir nada, pero es realmente agónica la película sin tampoco caer en ningún tipo de trampa, caer en ningún tipo de recurso fácil. O sea, Scorsese simplemente muestra los hechos lo mejor posible. Es algo realmente impresionante. No tengo ni la más remota idea de que no hablo con nadie, no sé lo que va a pensar la gente, no sé nada, no sé qué os va a parecer. En todo caso, creo que estamos ante una película más de un director grandísimo, ya tiene mucha edad, el maestro Martin Scorsese, no va a ser estas de las últimas películas. ¿Qué va a hacer? Entonces, es curiosa y es fascinante haberlo vivido. La verdad es que el hecho de haberlo vivido, el pase aquí, me ha parecido, o sea, ha sido una experiencia tremenda desde que ya, desde que saqué la entrada, que fue horrible el día de sacar las entradas, hasta despertarnos hoy, había un ambiente en la sala precioso para enfrentarnos a la nueva peli de Martin Scorsese, que, bueno, no sé, no sé, ya está, ya está, que verlo tiene que editar y es súper tarde, ¿vale? Y que sepáis, a mí me ha gustado, a mí me ha gustado. No diría que es la mejor película de Scorsese, hay películas que me gustan más, pero, sin duda, es una película realmente interesante. Venga, un beso. Mira, os voy a enseñar una de las movidas que más me gustan de Cannes, pero que muy pocas veces puedo comerlo, que es la tarta tropecién, la tarta tropecién. Mira, espera, voy a meterme. Mira, la tarta tropecién es esta mandanga. Madre mía, me pongo yo de hacer turismo con el día que pega. La tarta tropecién, habéis visto, es como una tarta rellena de crema, de crema, inglesa y de fresas. ¡Fuck! Nunca me da tiempo a comerme una. Y aparte es cara, bueno, aquí todo es caro, todo es caro. ¡Azul! ¡Azul! ¡Gracias!